¿Qué es la práctica de la población? Es la idea de este año y unos 50 alumnos son los que están vinculados. Con todo lo que significa realizar esta paella, desde el punto de vista, no sé si la palabra es académico, de enseñanza, para ellos debe ser algo tan grande. Sí, sin duda, sin duda. Acá el maestro Hugo nos puede ayudar mucho más con respecto a eso. Académicamente es fabuloso, trabajan con mariscos que habitualmente no los ven. Entonces el hecho de acercarnos a un ingrediente diferente y puntos de cocción diferentes y elaboración, en realidad académicamente es fabuloso. Es una experiencia única. Y aparte trabajo en equipo. Eso también es muy importante. Bueno, Hugo, para vender esta paella, decir como siempre que se hace de una forma muy especial, con muchos ingredientes, que quizás de otra forma no sé si se puede comer con tanto ingrediente, con tanto marisco. Nosotros tenemos la receta original desde el año 2009, como decía Cirla, y se hace la misma receta. Una buena relación de mariscos, carnes, en relación al arroz. Siempre decimos que son 55 gramos de arroz por porción. O sea que la relación no es un arroz con marisco, es una paella de verdad. Buen aceite de oliva, buen pimentón picante, azafrán, español. O sea que lleva ingredientes que son genuinos, que son nobles y por lo tanto el resultado es una elaboración digna de vender y disfrutar, ¿verdad? Y cuando se empieza a preparar, ¿no? Sabemos que están en las reuniones de coordinación. Y bueno, ya estamos casi, ¿verdad? Ya seguramente el miércoles, en Misanplaz, separar, porque vamos a trabajar con dos paellas, con dos sartenes simultáneamente, y el volumen de cada uno es diferente, o sea que tenemos que calcular qué elementos van para uno y qué elementos van para el otro. Tenemos que hacer un buen caldo, un buen fumé de pescado para poder hidratar el arroz. O sea, ya empezamos a partir del miércoles con esa Misanplaz para que el resultado sea óptimo. Bueno, todas las compras y todo hacen ellos, todos, ¿no? Organizan todo. ¿Ustedes también coordinan un poquito? Nosotros coordinamos. En esta coordinamos un poquito más porque es un poco más difícil. Sí, cuando son eventos del bachillerato lo hacen solo ellos. Ahora, en esta oportunidad, sí, hay que también aclarar que hay cerdo, hay pollo, o sea, no es solo marisco, pescado también, para que la gente sepa que es una paella valenciana, donde también encontramos otros ingredientes. El tema de reservar las porciones, ya lo pueden hacer aquí en la escuela técnica, el mismo día también va a haber. ¿En los alumnos, en el taller? En la escuela y en la misma plaza vamos a tener. O sea, ya los chicos están vendiendo. Acá en la escuela ya hay también planilla de reserva y ticket para venderles. Y, bueno, en la plaza también tenemos un remanente para la gente que guste, como todos los años, ir hasta allí. Aparte, así ven cuando ellos elaboran. Recordar que esto es un show gastronómico, que la gente se arrima, aunque no compre, pregunta, disfruta, se pregunta el mate, disfruta viendo a los chilenos trabajar, ese movimiento que genera ese espacio que es distinto, que es diferente, donde mucha gente tal vez no está muy familiarizada con los ingredientes, entonces puede preguntar, podemos sacar algunas dudas. O sea, estamos trabajando con insumos en gran porte, ¿verdad? Que muchas veces, si bien nosotros trabajamos marisco, en una elaboración que incluya 90 o 100 kilos de marisco, realmente no se da todos los días. Capaz que es la única vez que los chiquilines pueden ver tanta cantidad de marisco juntos, por ejemplo. Entonces, digo, no solamente lo que encierra la paella, sino lo que encierra como fundamento de enseñanza, como fundamento de aprendizaje, ¿verdad? Es una gran prueba también, ¿no? Con toda esa gente mirando, ¿no? Sí, sí, sí. Invitamos a la gente, ¿verdad? Que nos acompañe. Bueno, ojalá que sea un día maravilloso, que se vaya temprano, que nos pregunte, que, bueno, va a estar bueno compartir de estas instancias, como siempre lo hemos hecho, ¿verdad? ¿De qué hora van a estar allá en la plaza? A partir de las 10, seguro es la elaboración, un poquito antes el armado con los chicos. Ellos están muy ansiosos, deseando en realidad que llegue ese día, les digo, porque es divino verlos así. Y obviamente quieren saber más cómo vamos a trabajar con esa gran cantidad y, no sé, trabajar con, no sé, 18 kilos de cebolla y picarlas, por ejemplo, todo es mucho. Entonces, para ellos no es solo el trabajo de marisquería y carne, sino también esa otra parte que también los tiene muy, muy motivados y que la gente venga y verlos, y ver también la parte de higiene y los cuidados que deben de tener. Hay mucha cosa que compete a ese día, que sin duda, Libertad siempre nos ha acompañado, así que pensamos que va a ser otra instancia importante para la población, no solo para ellos. Así que, bueno, esperemos que nos acompañen, que estén con nosotros, que estén con los chicos, que compren o no el hecho de sentir ese apoyo es importantísimo. Recordarle que la porción es de 550 gramos y sale 490 pesos. Hay tickets ya, como decía Silley, que están a la venta y se va a poder vender algún remanente en la plaza misma. Muchas gracias. Gracias a ustedes, a ustedes.